Pues es lunes y es día de escuchar la colaboración del abogado y notario Ángel Pérez García. La semana pasada habló del régimen en condominio y le preguntábamos a nuestro auditorio ¿hay un gandalla en su régimen de condominio? Y la respuesta fue abrumadora. Hay muchos gandallas. Señor abogado, ¿cómo estás? Buenas Carlitos, muy buenos días. Pues empezando efectivamente nuevamente con el tema, porque es un tema que da para muchos más. Y hablar de esto es porque es una manera consuetudinaria de vivir los problemas que se presentan. Oye, pero salieron de veras muchos gandallas, ¿eh? Hay quien hace fiestas, hay quien sube el volumen de manera desvesurada. Hay quien pone una tiendita. Hay quien abre la ventana y la ventana vende todo. Y cuando llegan los del ayuntamiento, la sierra. Hay quienes en su departamento venden droga. Hay quienes se drogan y se emborrachan. Hay quienes tienen muchachas. Y muchas cosas más de las que ni nos imaginamos. Pero creo que tu público es el mejor conocedor para decirte, todo esto pasa en mi conjunto. Nos llovió de todo la semana pasada. En mi departamento, sean nice o no size, como tú dices, efectivamente en todos pasa. Sí, porque en todos los niveles pasa lo mismo. Claro, la garantía no hay porque haya una cultura en cuanto a cierto determinado fraccionamiento o a la cuestión económica, etc. No hay garantía de nada. Pero bueno, hoy hablaremos, ya hablamos, ¿qué se necesita para constituir un régimen en propiedad en condominio? ¿Qué se necesita? Yo creo que dentro de los requisitos es primero el régimen, es que deberán declarar su voluntad ante notario. El edificio del que hablabas la semana pasada, el edificio de Nueve Norte y Dos Poniente. Nueve Norte y Dos Poniente. No, no, Dos Poniente y sí Nueve Norte. Nueve Norte, el otro lado. A ver, ya tengo mi edificio, ya lo construí. ¿Ahora qué necesito? Ah, tengo unos productos. ¿Qué son productos? Son rentas. Pero ahora quiero pasarlo a servicios o quiero pasarlo, quiero modificar el esquema. Tiene que dar su autorización el ayuntamiento, dependiendo los cajones de estacionamiento, dependiendo si tiene eres comunes, dependiendo 20.000 cosas. Y dentro de la ley que regula este régimen, ¿qué se necesita para construirlo y constituirlo? Primero, la constitución se hace ante notario. Porque es una escritura pública en la cual se le piden al cliente que acude, primero la asesoría y todos los requisitos que deben de reunirse para poder constituirlo. Sin ellos, definitivamente, no se puede hacer, ya sea que esté construido o que se vaya a construir. Y empezamos. Primero, vamos a especificar las dimensiones, situación y linderos del terreno. Vamos a decir que un terreno de 400 metros, 20 por 20, vamos a construir o está construido un edificio que vamos a describirlo en términos generales. Segundo, vamos a identificar las licencias, autorizaciones y permisos. ¿Y qué permiso necesita el primero? Uso de suelo. Segundo, una licencia de construcción que voy a construir y cuántos metros voy a construir. Tercero, aparte del uso de suelo, la licencia de construcción, el documento importante es la terminación de obra. Pedí mil metros de construcción, construí mil cincuenta. Ah, hay una diferencia. ¿Qué construí? ¿Construí de acuerdo a lo que me dijeron o no construí? Pero cosas muy importantes que se tienen que presentar. Planos generales del conjunto, planos individuales. Y algo que es bien importante, ¿qué bienes son de uso común? ¿Qué condiciones o cuándo puede ser modificado este régimen de condominio? Las constancias de la autoridad competente. Y algo que vamos a ver más adelante, que hoy solo lo menciono, es el reglamento interno. Y ahí es donde viene la parte medular del condominio. ¿Cómo vamos a vivir en ese conjunto todos? Recordemos que puede ser vertical, puede ser horizontal, puede ser mixto, etcétera, etcétera. Una vez que nosotros tenemos la documentación correspondiente, viene algo que es bien, bien, bien importantísimo. ¿Cuáles son los bienes de uso común? ¿Es la entrada? ¿Son las vialidades? ¿Son los parques? ¿Es la caseta, la casa club? Muchos fracciones tienen casa club. Otros no lo tienen, pero tienen parques. Y esos parques, ¿cuántos gandallas se han agarrado el parque para poder construir ahí su cochera, para construir su comedor, para hacer su tiendita? ¿Cuántas personas han construido? Y seguramente lo has visto en Infonavit, el de planta baja, que es su cochera, pues ya hizo otra recámara. Y ya hizo su tiendita, efectivamente, ahí. ¿Qué documentos son importantes, primero, para constituirlo? ¿Qué se necesita? Ya quedamos claros. Primero, el uso de suelo correspondiente, alineamiento y número oficial, la licencia de construcción, el permiso de factibilidad, y, por supuesto, la terminación de obra. Pero aunado a todo esto, vienen otros permisos, que son, por ejemplo, la factibilidad de agua. ¿Por qué hoy estamos sufriendo por ese vital líquido? Si voy a construir 10 departamentos, voy a tener 10 tomas de agua. ¿Cuánto voy a pagar para que me suministren el vital líquido? Voy a tener medidores. ¿Cuánto voy a pagar? Y cada quien que tenga su cuenta predial y su cuenta de agua. Una vez que tengo todos esos documentos, voy a proyectar como notario la constitución de ese régimen de propiedad en condominio. Y en ese régimen de condominio, hay una parte importante que se llama el anexo B. ¿Qué tiene el anexo B? El anexo B tiene varias áreas, que es un área privativa, que es un área proporcional, que es un indiviso, y algunas otras cuestiones más. Pero quedémonos con esas tres partes. Área privativa. Seguramente, Carlitos, de tu casa, hacia adentro, y vives en condominio, tienes un área privativa, que son 350, 400 metros. Pero en tu predial pagas 525. ¿Y por qué? Porque enfrente tienes un parque, y una parte indivisible de ese parque es tuyo. Las vialidades. Las banquetas. ¿Quién les da mantenimiento a la vialidad? El fraccionamiento, no ayuntamiento. Entonces, ese anexo B te da derecho a un indiviso, y ese indiviso es la parte que te corresponde de todo el fraccionamiento. Entonces, esa parte importante de anexo B es cuando el ayuntamiento nos proporciona claves catastrales, boleta predial, y en ese momento estamos listos para proyectar la escritura del régimen de propiedad en condominio. ¿La firmamos? ¿Quién la firma? El propietario o propietarios del inmueble. Ellos se convierten en dueños de todo el edificio que se está construyendo o que se va a construir, y puede ser por etapas, porque a lo mejor tengo en etapas tres edificios, y hoy solo tengo uno, pero ya tengo autorizados los tres. Entonces, ¿cuántas personas, y es otro tema, vamos a ver en preventa, ¿cuántas personas tienen autorizado la preventa? Y por cierto que hace algunos días, el día 22, salieron unas regulaciones a nivel federal para poder determinar qué condiciones puedo establecer en mi contrato de compra-venta. Entra mucho la cuestión de la Profeco, entran mucho las cuestiones de las dos partes que pueden dilucidarse en un contrato y plasmarse. Eso lo vamos a ver más adelante, porque es un tema que efectivamente apenas estoy leyendo. Pero regresando, ¿qué se necesita? Todos estos documentos. Y una vez que se constituye, ¿y ante quién se constituye? Ante notario. Por favor, no venda departamentos sin escrituras, no venda partes indivisos sin escritura. Acuda con su notario, asesórese, y en ese momento estará en posibilidades de no meterse en problemas para poder vender un departamento de manera correcta y completa y sin problemas. ¡Híjola! Eso que se ve tan fácil y que tiene que ser así, no veo que sea muy común. Bueno, creo que nos... Hemos perdido algunas cuestiones que seguramente tú y yo las vimos en la primaria y la secundaria. ¡Civismo! ¿Hoy has visto en las clases de tus hijos, del mío, las clases de civismo? ¡No! Pues ya se las perdieron. Porque efectivamente, civismo es civilidad, vivir de manera correcta. Ya no existe. Sin embargo, vamos a seguir inculcando esa parte de civilidad para poder vivir como ciudadanos, correctamente y de manera honesta. Que así sea. Usted que me está viendo y escuchando en estos momentos, ¿tiene sus documentos así? ¿Compró así? Todo bajo notario y todo claro. Nada más dígame, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mándeme un mensaje. Quiero saber. Quiero saber qué tan serio es este problema entre el auditorio de Así Sucede. Solamente mándeme un sí o un no. al 22-22-15-12-14. Se lo repito, pero por favor, ayúdeme. Quiero saberlo. Ahorita, 22-22-15-12-14. Usted compró bajo todas estas reglas y se respetaron, ¿sí o no? Y ahorita vemos. ¿No, Angelito? Pues yo creo que es lo mínimo y seguramente va a ser de manera pues muy constante las preguntas. ¿Sí? Compraron, pero tiene entonces problemas. Es que acá queremos que sea limpio. Pues así va a ser. Tú lo vas a ver, tú lo vas a ver. Ahorita lo pedimos, ahorita lo pedimos, así es que participe con nosotros en un mensaje rápido, sí o no, al 22-22-15-12-14. Angelito, gracias. Carlitos, con mucho gusto. con mucho gusto. ¡Gracias por ver el video!